de la ciudad de Villanueva para abordar temas de coyuntura sobre este municipio en el que asegura en el buen sentido es un pueblo insaciable. Escobar, quien cambió la educación superior por la política, dirige el municipio vecino más poblado después de las ciudades de hace dos años, donde uno de sus mayores retos son los altos índices de delincuencia. El para reducir la criminalidad en el lugar, generando mayores oportunidades de educación y empleo. Asimismo, apuesta a construir las bases para que las empresas se instalen en Villanueva y generen empleo para que los villanovanos no tengan que viajar a la ciudad. A Escobar se le consultó acerca de la situación en la que recibió la alcaldía e hizo énfasis en la deuda de 140 millones de quetzales, de los cuales 80 se invirtieron en un mercado, el cual no cumplió con los objetivos de sostenibilidad, además de haber heredado una deuda con el mix. El funcionario enfatizó que también encontró cosas positivas como el nivel de gestión administrativa y una buena disciplina de trabajo. Al alcalde Villanovanos se le preguntó sobre los inconvenientes del municipio, a lo que respondió que es un pueblo con grandes problemas y lo excusó con que hace poco inauguró un instituto, que era lo que más necesitaba ese lugar, pero ahora los ciudadanos le piden más. Es mucho más grande la demanda de necesidades que la capacidad que tenemos de atenderlas, concluyó. Escobar aseguró que un buen alcalde se reelige por lo que pretende participar en los próximos comicios para poder seguir trayendo beneficios a los ciudadanos y comentó que las encuestas lo apoyan con un 58% de popularidad. El Edil dijo que el municipio vecino pierde mucho dinero en el alumbrado público y aseguró que con haber concesionado la empresa encargada de esta, los villanovanos no pagarán más luz mientras sea alcalde, pues no elevará los costos. Además dijo sentirse abandonado por la ausencia de programas sociales desde que se fue luz y la infiesta, pues las bolsas seguras ya no fueron entregadas y agregó que en consejos de desarrollo se le han descontado bastante. Escobar finalizó con que luego de reunirse con el alcalde capitalino Álvaro Azú, le pidió que le aconsejara a lo que le respondió que el camino que llevaba era bueno, pero que si la gente lo vuelve a elegir es porque está haciendo bien las cosas. ¡Suscríbete al canal!